Fue un día de mucha celebración para nosotros los pacientes, con mucha esperanza de que este instrumento legal realmente solucione el grave problema que tenemos de abastecimiento de medicamentos en Panamá. Así reacciona Emma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, a la aprobación del proyecto que modifica la ley de medicamentos, ponderando que, si se aplica la norma, se podría aliviar el desabastecimiento de fármacos en el sector público. Que los procesos para la adquisición de medicamentos ahora van a reducirse notablemente. De antes que nosotros tardábamos en tener un medicamento en la farmacia, entre que se acababa y regresaba, pueden pasar ocho meses y a veces hasta más de un año. Ahora con este nuevo método de compra, el producto va a estar legalmente aprobado por dos años. Significa que las instituciones, llámese MISA, llámese Caja de Seguro Social, los patronatos, simplemente tienen que hacer una orden de compra. O sea, la excusa se acabó. La excusa de que el papel está aquí, el papel está allá, se ha terminado. Pinzón también considera que la ley puede surtir sus efectos en el precio de medicamentos en farmacias privadas. Pero ya se ha permitido en la ley que las farmacias pueden comprar directamente al distribuidor. Al quitar un terciario en el tema, debe bajar el precio. Ahora, ¿cómo asegurarnos que de verdad eso se va a transmitir a la población? Bueno, nos toca ver la reglamentación, de qué forma se va a poder asegurar que si tú negocias directamente con la fábrica, no vas a seguir vendiéndolo al mismo precio como se vendía antes. Sin embargo, algunos diputados dudan de que este instrumento legal provoque una baja en los precios. Es que está afectando ese descuento que por decreto se hizo del 35%, porque si yo soy importador de medicina y algo en el mercado internacional a mí me cuesta un dólar y tengo que traerlo al país para verlo a 65 centavos, no lo voy a importar. Entonces, eso hay que revisarlo porque se trata de la salud de los panameños. Y si ya la caja de seguro social, el Ministerio de Salud, no tiene los medicamentos y el colmo es entonces ahora que tampoco ni siquiera en el sector privado. Los precios no se bajan con más regulaciones, al contrario, mientras más regulaciones, mientras más Estado, mientras más creación de burocracia, de oficinas, más van a aumentar los precios, más van a aumentar las ineficiencias. Lo que se necesita es libre mercado, más competencia, mientras más competencia, menores los precios. Ya lo veremos en cinco años cuando los medicamentos no van a haber bajado. Pero Pinzón cree que el proyecto 1007 ya supone un avance respecto a la ley 1 de medicamentos. Creo que todas cosas nuevas siempre genera el no y el sí. Siempre va a haber gente que va a decir, no, yo lo dudo, porque tú tienes derecho a dudar. Pero yo creo que él nos puede citar a nosotros en unos tres años, que es que se puede ver el efecto de esto para ver si eso es cierto o no. Porque igual yo también puedo tener la duda si la gente no quiere cumplir, cómo lo obligas. Estamos en un país libre y tú no obligas a nadie que invierta aquí y allá. Y si la persona dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa invertir en esto. ¿Cómo hacemos para obligar a las personas a eso? Por eso es que nosotros nos enfrascamos más. Es cómo fortalecer la compra del medicamento a nivel público. Los pacientes esperan la sanción presidencial de esta norma para impulsar una reglamentación que permita cumplirla a cabalidad. Guadalupe Castillero, Telemetro, reporta.